¡Hola familia! Bienvenidos a CripCraft. Hoy vamos a enseñaros otra manualidad do it yourself del especial de Navidad. Aprenderemos cómo crear estos arbolitos de pompones para decorar en Navidad cualquier rincón. ¡Empezamos! Necesitaremos pompones pequeños de diferentes colores, silicón y pistola o un pegamento de secado rápido y por último, conos de corcho blanco. Comenzaremos pegando las pilas de pompones. Iremos añadiendo pilas de silicón o pegamento y después pegaremos cada pompón. Nosotras hemos hecho cada fila de un color, pero podéis crear el patrón que más os guste. Solo hay que echar la imaginación. Cuando terminemos la zona de pegamento, añadiremos un poco más y continuaremos pegando pompones. Una vez seco, queda así. ¿Veis? Nosotras hemos hecho tiras de colores. Podéis añadir un pompón arriba a modo de estrella. Otra idea sería cubrir el cono con lana, dándole vueltas y después pegar algunos pompones como los adornos. Esperamos que os haya gustado mucho esta propuesta y os animamos a compartir las vuestras a través de Instagram. Si queréis ver más tutoriales de este tipo, dadle a like y no os olvidéis de suscribiros, compartir y comenzar. ¡Hasta pronto!